Música Hola amigos de Mueven la Ciudad, nos encontramos en la ciudad de León, Guanajuato, en Creare 2014, en su octava edición y este concurso da la oportunidad de nuevos talentos de demostrar su potencial creativo, sin embargo la moda no solamente son propuestas innovadoras y sus inspiraciones sino que hay que ser creativamente inteligente con ayuda de manuales de tendencias de consumo que son herramientas para proponer productos ad hoc a tu target comercial Pues bueno, daremos un tour a todas las propuestas y regresamos, esto es Mueven la Ciudad y soy Lizilo Música Y bueno, como les había mencionado en esta octava edición, el concepto de inspiración es mito moderno que está encontrado en las macro tendencias de consumo para otoño-invierno 2014 que es básicamente todas estas historias y conceptos del pasado, traerlos al presente con una visión de futuro y es interesante ver como cada quien interpreta este concepto que puede parecer muy vago pero para lo cual es indispensable investigar, el proceso de investigación es una clave en el proceso creativo y pues sí, vemos aquí bastantes propuestas, están mezclados estudiante y diseñador profesional hay piezas que lo que hace que sea coherente todo es la justificación de su inspiración y la ejecución y pues es interesante ver todas estas diferentes interpretaciones de su mito moderno Música Con más de 50 proyectos participando tenemos una mezcla y se polariza el nivel de propuesta puesto que hay algunas muy comerciales, otras muy conceptuales otras que son muy aterrizadas y otras que sí se pegan mucho al concepto y que están muy bien justificadas ejemplo de esto, es uno de mis favoritos este, que el mito es María Antonieta actualizada es María Antonieta en los tiempos de Instagram con hologramas, con hashtags descriptivos la unión del pasado con el presente y creo que es esto, es el aterrizar de una manera bien, con calidad de ejecución y coherencia entre su justificación, la inspiración y se ve un proceso de investigación Música 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 Además de calzado también participan con marroquinería, que son bolsos y bueno, aquí nos encontramos a Fernando Magnum quien fue participante en el 2009 en calzado ¿Qué fue tu sentir después de haber participado y haber ganado? ¿Y qué trae consigo el haber participado en estas plataformas? Gracias, bueno, algo que me ha gustado mucho de crear es ver desde cómo ha ido creciendo edición tras edición, cómo lo han ido organizando, las personas que han estado concursando los diseñadores, los estudiantes y bueno, el haber ganado fue una experiencia muy grata y el gobierno empezó a apoyarme mucho, ¿no? O sea, empiezan a darte lugares para exponer tu trabajo y no solamente, o sea, para mí fue eso, sino para varios amigos que son diseñadores, diseñadoras he visto cómo han ido creciendo, es algo que, es un escaparate, vaya, que se tiene que aprovechar hay estudiantes o personas que lo toman muy a la ligera, ¿no? Solamente lo hacen por hacer o tal vez para un papel o ponerlo en el currículum pero algo importante que deben de tenerlo en cuenta es que es un escaparate para ellos, ¿no? para el futuro y te sirve mucho para abrir las puertas Sí, a veces parece que no visualizan el nivel de plataforma que esto es y creo que es una responsabilidad tanto del concurso como de las escuelas dar coaching a los participantes para que el producto que esté expuesto sea de calidad no solamente de ejecución, sino también de concepto y de justificación y en ese aspecto, ¿cómo ves tú en esta edición esos aspectos? Por ejemplo, he visto piezas sumamente interesantes en ocasiones el diseñador antes, he visto muchos que se quedan en el rollo conceptual, ¿no? creen que lo más importante es conceptualizar y le pierden como el valor o la importancia a todo lo que es el proceso el chiste es llevarlo a cabo, o sea, no lo dejen solamente en idea hay ideas que son muy buenas, pero tal vez les falle un poquito la calidad y al momento de mostrarlo ya no luce tanto y sin embargo hay otros que en la conceptualización no estuvo tan pulida sin embargo la realización estuvo muy buena algo que no cabe duda que los que van a ganar son aquellos que lograron tener sumo cuidado en todos los aspectos en conceptualizarlo, incluso tener un buen boceto, en la calidad, demostrarlo que sea muy acorde con lo que es el diseño, lo que hicieron de boceto a la muestra física claro, y en cuestión de esta polarización de la calidad de estudiante a profesional tú que ahora ya estás en el campo profesional y que estás explotando todo esto de la marroquinería no crees que sería interesante que investigaran es una responsabilidad del participante qué es lo que puede suceder a través de estas plataformas porque hay cazadores de talentos hay muchísimos empresarios aquí que ahorita se están presentando en PIC y conocer cuál sería la posibilidad de trasladar su propuesta a algo comercial cómo se podría crear una emalgamación un engagement vi algunas propuestas sumamente interesantes que incluso hubo algunas en el área de diseño de estudiantes que tuvieran mejor calidad que los que estén presentando en profesional y vaya a eso a las personas que les fallaron de calidad en profesional pues bueno, queda mucho que desear tienen que el diseñador sé que en esta edición pidieron que el diseñador hiciera o interviniera que tuviera cosas hechas a mano o que fueran haciendo ellos pues bueno, veo muchos que quedan muy interesantes algunos trabajos muy bien hechos sin embargo, si ven que que tienen algún punto débil tienen que acercarse a personas que dominen esa técnica y ver la forma de poder aplicarlo de la mejor forma posible pues de hecho eso es de lo que se trata la industria de la moda es una industria porque hay muchísimos eslabones desde proyección a producción a promoción retail y el consumidor final y digo, es una industria porque responde a intereses comerciales no solamente a berrinches estéticos entonces tener esta coherencia de unión entre diferentes ámbitos es lo que hace que sea un producto en la industria no nada más una propuesta de diseño y sepiendo en la industria Y pues bueno, aquí ya me robé al maño Y pues cuéntame De todas estas propuestas ¿Cuál es la que más te llama la atención? ¿Cuál es la que te parece más coherente? ¿Y cuál es la que crees que tiene posibilidades de llegar a hacer algo después? Vaya, de posibilidades veo Bueno, en bolsas tengo tres que me gustaron mucho Que se me hicieron propuestas bastante interesantes Entre mi favorita está esta del cuerno Que tiene una fusión entre algo artesanal Por ejemplo, veo el trenzado Veo el acabado del bocholeado El cuerno natural, eso se me hizo muy padre Que sea funcional Y se ve también muy futurista O sea, sí se ve algo muy inspirado Si veo una película de Maléfica O algo por el estilo, o sea, lo ves enseguida ¿No? También tengo algunas otras dos piezas por acá Digo, esta pieza que mencionas Tiene esta justificación de Maléfica Pero para alguien que no conozca O sea, un consumidor general Que está atraído a este tipo de estética No necesita la justificación para sentirse atraído ¿No? Porque es una coherencia estética Que ya va implícita la justificación ¿No? Entonces, pues sí, cuéntame ¿Cuáles son las otras? Y bueno, esta también se me hizo interesante Solamente falla Algo muy personal es Trabajar un poquito más la calidad Incluso aquí dejaron hasta un alfiler Creo que el consumidor se puede hacer daño ¿No? Que en este caso el consumidor directo son los jueces Que hay que tener eso en cuenta No nada más es el que te la va a comprar Sino que tienes que tener en cuenta Quién es el que te va a consumir Claro Y vaya Esta también me gustó mucho Solamente pulir unos pequeños detalles Y ya está Esta otra bolsa también Esta es más comercial Pero los trazos que veíamos hace un momento ¿No? Estos de primera intención Muy equilibrados Y se ve intervenido por el diseñador De una manera muy limpia Balanzada Y está inspirada en el mundo de los De Pals De Final Fantasy VIII ¿Será por la octava edición? Nunca sabremos Pero sí Hay bastantes propuestas Y muchísimas gracias Mayum Yo soy Lizzy Él es Mayum Y esto fue Moerenlacidad.com Muchas gracias No 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 Gracias por ver el video.